El doctor Germán Vargas Lleras y el doctor Álvaro Uribe Vélez le están diciendo a los colombianos que si se vota por Gustavo Petro o por Sergio Fajardo, Colombia va a ser como Venezuela porque nos van a quitar las propiedades y las empresas. Y que si se vota por Humberto de la Calle, este país lo van a dominar las FARC porque ellos son aliados de la calle, porque él firmó la paz y entonces van a gobernar las FARC en nuestro país. Resulta que Gustavo Petro anda diciendo que va a cobrar un alto impuesto si es presidente a las miles de hectáreas improductivas que muchas personas tienen en Colombia. Según el libro Así se roban la tierra en Colombia de Wilson Arias, quienes tendrían que pagar esos impuestos que dice Gustavo Petro son grandes empresas. La familia Sarmiento Angulio, el ex vicepresidente Francisco Santos, el grupo Manuelita, la familia Santo Domingo, el sindicato antioqueño, el grupo Riopay La Castilla y varias empresas extranjeras como Germán Efronovich, el dueño de Avianca, que ahora está en Colombia y de un momento a otro resultó propietario de muchas tierras. ¿Sabe? Esas tierras son baldíos que ellos le han despojado a Colombia y son tierras que también mediante triquiñuelas jurídicas y también muchas veces con la complicidad de actores armados le han despojado a los campesinos colombianos. Quienes realmente expropian en este país son los empresarios, especialmente los banqueros, que si usted obtiene un crédito para vivienda y no paga oportunamente, le quitan la casa, todo lo que pagó y subsidios si el Estado le dio. El doctor Álvaro Uribe Vélez persiguió a los trabajadores, les quitó las horas extras, les quitó los dominicales y ahora anda diciendo que hay que pagar mejores salarios. Nos quitaron las carreteras que ahora son privadas, nos quitaron la buena salud. En fin, los que tienen miedo son los ricos que en una campaña de meternos miedo a los otros colombianos, tratan de decirnos que si ellos no gobiernan este país será el caos cuando ellos tradicionalmente han acabado con esta Colombia que tanto amamos. Mucho cuidado no dejarnos meter miedo.